El Rincón, en el municipio Guantanamero de Mías, es una de las 13 comunidades vulnerables que reciben atención directa por parte de los diferentes sectores de la economía. Se han venido haciendo acción aquí en la comunidad, transformando el vial, que era una situación crítica que teníamos acá en la secrupción. Trabajamos en la transformación de algunas disciplinas sociales que se tienen en la comunidad. Estamos completando prácticamente los planteamientos históricos de la comunidad, que era, primero fue la torre para la comunicación telefónica, que no teníamos señal digital para los teléfonos. Se completó hace seis meses y ahora viene a completarse el agua. Son 746 habitantes que disfrutan de cobertura celular luego de la inversión de Texas con una radio base 4G. Así mismo trabajan en el arreglo de los viales y en favorecer el abasto de agua, una de las preocupaciones históricas de los electores de la zona. Nosotros pensamos concluir esto ya en lo que queda de esta semana, por lo menos esta primera etapa. Nos queda otra etapa que es la conclusión ahí en la estación de bombeo, que es terminar el ensamble, es decir, la conexión de la conductora a la bomba, que ya está instalada. Ya se probó, faltan algunas que otras cosas, pero bueno, pensamos que al final de esta semana se le dé cumplimiento a ella. El Rincón cuenta con un consultorio médico de la familia, varias instituciones económicas y sociales en su demarcación que facilita el desarrollo comunitario. Las direcciones de comunales, acueducto y la empresa agroforestal interactuaron directamente en la zona para mejorar la situación. Ya se han vinculado al trabajo 29 jóvenes de los 36 existentes en la comunidad. Estos cambios que ha tenido la comunidad los hemos recibido con mucha alegría porque hemos tenido cosas que hace años se venían planteando y no se había podido resolver. Como es la higienización, el mantenimiento de las cercas perimetrales, actividades culturales, deportivas, eventos científicos. El gobierno le ha dado una buena atención a la comunidad. Ellos se han preocupado mucho, nos visitan frecuentemente, nos han ayudado a la transformación realmente de la comunidad. Un reto que tiene EMIAS con el acompañamiento de los directivos gubernamentales y la participación activa de sus pobladores. Desde EMIAS, Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.